Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 22 domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de Ezequiel 33 del 7 al 9, Romanos 13 del 8 al 10 y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 en los versos del 15 al 20. Señor, que no seamos sordos a tu voz, si tu hermano comete un pecado. En este domingo y en el que sigue, los textos evangélicos están tomados del discurso llamado Eclesiológico. En ellos Mateo agrupa expresiones y palabras de Jesús pronunciadas en diversas circunstancias con el fin de presentar a sus lectores el perfil de una comunidad creyente. Detrás de este discurso es fácil entrever un preciso contexto de vida cristiana que se vivía en la comunidad a la cual el evangelista se dirige. Dicha comunidad no era una comunidad de justos o de santos, o una comunidad de adultos en la fe. Al contrario, ahí reinaba el arribismo y algunos de sus miembros alimentaban ambiciones de predominio sobre los otros, y otros despreciaban a los pequeños, es decir, a los creyentes más frágiles y más expuestos a los peligros y a las tentaciones de desaliento y de deserción. La fraternidad eclesial se veía sacudida por ofensas personales y por inevitables resentimientos. San Mateo, como catequista y pastor y enlazándose a las enseñanzas de Jesús, da consejos prácticos a su comunidad, insistiendo sobre todo en dos aspectos, la disponibilidad a la comprensión y sobre todo la capacidad de perdonar. La corrección fraterna Desarrollando su discurso eclesiástico, Jesús enlomera a sus discípulos algunas normas fundamentales de vida comunitaria. La regla de oro de la vida comunitaria, motivada por el amor al hermano, está orientada a la recuperación del hermano pecador. Esta se coloca en el horizonte del amor infinito de Dios por nosotros. Corrección fraterna es el nombre que la tradición católica ha dado a la realización práctica del pasaje evangélico de hoy. Lamentablemente no está de moda corregir al hermano que comete errores o que peca. Somos una sociedad permisiva, en donde corregir al hermano se siente como una intromisión en su vida. Llamar la atención o dar consejos no lo acepta nadie. Sin embargo, la corrección fraterna no ha sido cancelada en el Evangelio. Separada de las convicciones de fe que la explican, la corrección fraterna de hecho es intolerable. Para no hacer la corrección fraterna incluso lo podemos fundamentar en el Evangelio, no juzgar, pero esta salida es muy fácil. Esta es la convicción de fe que hace posible la corrección fraterna. El Señor está presente cuando dos o tres están reunidos en su nombre. La corrección fraterna entonces es un deber de todos los cristianos. Nosotros tenemos la posibilidad, afirma San Jerónimo, más aún la necesidad de perdonar. Este es un deber de nosotros los cristianos para actuarlo en la vida concreta y en las relaciones comunitarias. En cuanto oramos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al hacer esta corrección al hermano en espíritu de fraternidad, Jesús nos recomienda ante todo la discreción y la caridad. Ve y amonéstalo a solas. La corrección hecha en privado debe mirar siempre a ganar al hermano, es decir, a la recuperación de este pecador con fin de que él encuentre el camino del bien. Esta acción caritativa de la corrección fraterna deberá estar siempre motivada por el amor recíproco, porque el amor siempre mira el bien del prójimo. Y si no hace caso a la corrección y continúa en su pecado el hermano, entonces el pecador indócil no deberá ser considerado ya como un hermano en la fe, debe ser expulsado de la comunidad. Y Jesús dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo para orar, él se hace presente. Por eso le pedimos que nos bendiga y que siempre esté en nuestras reuniones. Así nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.